De mañana Voy a analizar la triada, las tres patas de la mesa en la gobernanza del PLD, en las ejecutorias de gobernanza, en esa combinación inaudita de política y negocios y las tres patas que forman esta triada, valga la redundancia, voy a compartir con ustedes. El clientelismo, el dispendio y la corrupción, que son tres cosas diferentes, aunque una pueden volver a la tres, clientelismo, dispendio y corrupción. Por ejemplo, cuando hablamos de dispendio, estamos hablando de las grandes inversiones que se hacen. Hacen cerca de 75 mil millones de pesos que se hacen en inversiones en 44 programas que tiene el gobierno. Y que esos 44 programas, pues no tienen incidencia directamente en el ser humano, no tienen incidencia directamente en la población, no tienen incidencia directamente en los ciudadanos de a pie. Y lo otro es ese dispendio caracterizado por grande uso de recursos en inauguraciones, en publicidad, en bocinas pagas y también en alimentos que usan instituciones públicas. Llámese licor, mucho uso de licor, mucho uso de licor, mucho uso de cena suntuosa. Por ejemplo, ahora para Navidad, ya la mayoría de los ministerios tienen contratadas grandes orquestas y una serie de gastos que se podrían decir innecesarios en un país necesitado de recursos que casualmente ahora está buscando presentar una modificación al presupuesto 2019, un adendum cercano a los 74 mil millones de pesos para poder cumplir con el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y los diputados de oposición que representa el PRM, pues le tienen el juego trancado al gobierno porque hay que explicar de dónde se va a sacar esto y cómo se van a hacer estos gastos y por qué se están haciendo estos adendos. Si estaba contemplado en el presupuesto, otro tipo de gastos. Entonces, esta necesidad de diferencias en el Congreso es lo que se necesitaba, que hacía tiempo estaba siendo manejada directamente por el partido de gobierno. Y en este dispendio, de acuerdo a lo que son organismos que estudian en estos casos, señores, hablar de 11 millones a 16 millones por día en publicidad es algo fuerte. Y decir que el presupuesto, lo que contempla para el 2020 es apenas el 1.7% para salud, el 1.7%, el PIB es lo que se contempla para la salud. Y la inversión que se hace en lo social no pasa de 7.8% y los demás países están en un 14%. Solo, por ejemplo, cuando uno ve lo que es el dispendio, de todos los gastos del gobierno en el presupuesto nacional, solo han podido demostrar un tercio, un tercio, un tercio. O el 33% de todos los gastos del gobierno no es lo que han podido demostrar legítimamente. Ahí se ve todas las cosas descontroladas que hay. Lo que es penoso es, en un país como el nuestro, en vía de desarrollo, con necesidades graves como son las necesidades de vivienda, que se gaste cinco veces más en publicidad, en inversión en vivienda. El gobierno no tiene intención de mejorarle la calidad de vida al dominicano en asunto de vivienda. ¿Por qué? No está dentro de sus prioridades. Apenas tiene algunos proyectos que lo usan como emblema para dar publicidad, para dar propaganda, y a veces gastan más en la misma publicidad que lo que han hecho con el proyecto. Por ejemplo, en República Dominicana hay 61.911 empleados por cada millón de habitantes. 61.911 empleados por cada millón de habitantes. Es decir, que por cada 16 habitantes tenemos un funcionario público. Eso es algo sumamente alarmante. En Estados Unidos, eso está totalmente diferente. Nosotros tenemos como cinco veces más que en Estados Unidos. Y un país grande, un país bien organizado. Y la nómina se duplicó en seis años. En seis años. Lo que indica que la generación de empleo de mala calidad está auspiciada y sostenida en los empleos que hace el gobierno a través de nominillas, a través de clientelismo. Entonces, desde el 1998 al 2018, que son 20 años, se han llevado a la justicia 114 casos de corrupción. 114 casos de corrupción. ¿Qué envuelven, señores, esos casos de corrupción? 458.078 millones de pesos. Esos 114 casos de corrupción. Desde el 98 al 2018, envuelven 458.000 millones de pesos. Si se lleva la tasa actual, eso se incrementaría a 749.000 millones de pesos. Los 114 casos de corrupción que se han llevado a la justicia. De ellos, no tenemos todavía el primero juzgado en las condiciones que dicen los mismos casos. Estás hablando de tanto acuerdo y yo necesitando tampoco. Yo nada más lo estoy escuchando. Es que yo cuántos miles de millones y yo pensaba eso. Cuando... Eso es fuerte. Cuando nosotros escuchamos y leemos y estudiamos estos estudios, por ejemplo, que en asuntos de corrupción per se, por año, de acuerdo a Oxfam, aquí se roban 41.629 millones de pesos todos los años. Corrupción directa, de acuerdo a este estudio. Y en irregularidades, irregularidades que se dan dentro del tren administrativo, 154.760 millones. Si usted usa, une lo que es corrupción y estas irregularidades de la mala calidad de la inversión, estaríamos hablando de más de 200.000 millones de pesos por año que se traga la corrupción y se tragan las irregularidades administrativas de este gobierno. De 927.000 millones, que es el presupuesto a hablar, que se tragan más de 200.000 millones de pesos. Ahora, entonces, nosotros entendemos por qué aquí no se ha resuelto todavía un solo problema social. Y tenemos el lastre de tener las necesidades insatisfechas que requiere el pueblo durante todos estos gobiernos ahí sin cumplir. En asunto de vivienda, en asunto de agua potable, en asunto de salud, en asunto de seguridad ciudadana, en asunto de bienes y servicios para la población. Esto es simplemente lacerar la calidad de vida del dominicano por no poner correctivos en la corrupción, en el despilfarro y en el clientelismo. ¿Podrá la República Dominicana tener esperanza de un equipo gubernamental que aplique las sanciones necesarias y requeridas cuando alguien cometa un acto de corrupción? Porque pensar que vamos a tener un equipo gobernante sin corrupto, eso es... No, no, pero eso no existe en ninguna parte. Eso no hay forma. Oye, tú vas al mercado, tú vas al mercado, eso me pulvio, a comprar plátano, a comprar mango, me ha pasado muchas veces, y si te descuidaste de los 10 mangos que te ponen, ¿te meten los dañados? Sí. La misma gráfica que tú mostraste... Porque es de un país que vive del fraude. Sí, es de un país corrupto. La misma práctica gráfica que tú mostraste ahí de la encuestadora. ¿Cuáles son los tres pilares que tiene principales...? La delincuencia. La delincuencia, la inseguridad, la corrupción. El alto costo de la corrupción. El alto costo de la vida. Y todo viene por la corrupción y la falta de oportunidades. Entonces, usted va hoy a comprar al mercado y lo estafa. Va a comprar gasolina y lo estafa. Va a comprar gas y lo estafa. Va a requerir un servicio y lo estafa. Si te descuida, cuando tú vas a la estación de combustible, si te descuidaste y miraste para otro lado, Juan, te roban 50 pesos. Están arregladas muchas de las bombas. Y tú te das cuenta, no todas, pero muchas bombas arreglan sus servidores para venderte un por ciento menos de la cantidad que tú compras. Y tú vas también a comprar medicamentos. Y tú lo notas en el carro cuando tú ves la agujita y el uso del vehículo. Y los políticos son el reflejo de la sociedad. Sí. Entonces, la situación es que si no tomamos lo correctivo de lugar para nosotros reducir estos altos índices de pilfarro, de corrupción, de clientelismo, no vamos a tener recursos para invertir en la calidad de la gente, que es lo que se necesita más. Yo quiero, antes de terminar, felicitar al candidato presidencial, Luis Sabinader, que Julio no ha adicionado hoy, que ayer presentó su programa de gobierno titulado El Cambio que Viene. Una propuesta muy interesante. Digna de estudio. Digna de estudiar. Yo la voy a trabajar aquí posiblemente mañana. Vamos a hacer que Julio nos la haga llegar para entonces trabajar en un programa. Para explicarla. Claro. Yo me comprometo a venir aquí a explicar los diferentes puntos que él está planteando. Y decir que este programa está dispuesto a hacer eso mismo con otros candidatos. Sí, sí, sí. Con cualquier candidato que haga una propuesta seria. Incluso él decía en su discurso, En su discurso se decía que se han quejado de que los candidatos presidenciales o políticos no tienen una propuesta, pues él ayer le presentó una propuesta al país que sabemos que en esta semana se va a estar difundiendo por todos los medios que luego nosotros vamos a explicar en este programa cada uno de los puntos, entre los cuales está elegir un fiscal, un procurador fiscal que sea independiente. Pero yo creo que no lo debe elegir el gobierno, debe ser por concurso para que así sea. Vamos a ver, porque hay mecanismos, pero la independencia es importante. Es muy importante. Bueno, señores, la propuesta que nosotros hacemos es que mañana estamos de regreso en de mañana, desde las 7 hasta las 10. Así que pasen un feliz día. Para nosotros ha sido un gran placer estar con ustedes. Y nos reunimos mañana, desde las 7 de mañana, Telenor, Canal 10. Impunidad, no va a ver.